Campeona de League of Legends en 10 segundos. Kale, el nivel 1, 6, 11 y 16, mejora sus básicos. Así que ganen daño en área y rango. Tira esta cosa que reduce armadura. Se cure y gana velocidad en movimiento. Mejora su siguiente básico. Se hace inmortal y después se hace daño. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribílo en los comentarios.